Hola amigos, hoy en Maricocina vamos a preparar un delicioso y refrescante postre que nos encanta, Carlota de Limón. Espero que les guste la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una taza o 250 gramos de crema para batir, media taza de leche, un sobre de grenetina o una cucharada, media taza de jugo de limón, galletas marías, soletas o bocados de dama, 80 mililitros de agua y un queso crema chico o media barra que serían 90 o 100 gramos. Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar la grenetina en el agua a temperatura ambiente. Mientras la grenetina se hidrata vamos a batir un poco la crema de leche y la leche evaporada. Ahora vamos a vaciar la crema de leche para empezar a batirla. Vamos a batir por aproximadamente 2 minutos. Ahora la leche evaporada y batimos por un minuto más. Ahora añadimos la leche condensada. Agregamos el queso que está a temperatura ambiente y continuamos batiendo. Ahora el jugo de limón. Como la grenetina ya estaba sólida la metimos al microondas por 15 segundos para que se volviera líquida y ahora la vamos a agregar a la mezcla y revolvemos solo un poco. Nosotros estamos utilizando este molde que mide 17 centímetros y medio de diámetro por 7 centímetros de alto. Vamos a acomodar las soletas alrededor del molde. Como pueden ver las soletas son un poco más altas que el molde. Así que vamos a cortar uno de los extremos y eso nos ayudará para que sienten mejor. Antes de acomodarlas vamos a remojarlas en leche solo un poco y por la parte plana que es la que va a ir por dentro. Las galletas marías si las vamos a sumergir completamente en la leche para que ya no absorban la mezcla del relleno. ¡Suscríbete al canal! Ya quedó listo, ahora vamos a poner un poco de mezcla. Ya quedó listo, como nos sobró mezcla también preparamos unos moldes pequeños. Ahora vamos a llevarlos al refrigerador por unas 4 a 6 horas. Ya está lista nuestra carlota. Con la mezcla que hicimos nos salieron el grande y 4 pequeños. Uno ya nos lo comimos. Ahora vamos a decorarlos con un poco de ralladura de limón y crema batida. ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado final. Como les comenté nos salieron este y estos 3 chiquitos y el que ya nos comimos. Como pueden ver quedó muy bonito y está delicioso. Este pastel queda muy rico y es perfecto para los días de calor. Su agradable sabor a limón combinado con lo dulce es muy refrescante. Se puede decorar también con las frutas de su preferencia, pero a mí me gusta así de simple. Espero que muy pronto hagan esta receta y si les gustó le den like y se suscriban a mi canal. Gracias y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!